Bueno, José Vanegas, un joven empresario que ha venido y ha decidido invertir acá en la provincia de San Luis, darle la posibilidad a una institución que es justamente del Valle Conlada, con esta brillante idea de traer y sortear un automóvil. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, Rodolfo, le diría muchas gracias. Se debe que, bueno, una que me gusta el tour, que lo hago, a este evento lo hago hace dos años, ya lo hice en la provincia de La Rioja, lo vengo haciendo y, bueno, me decidí por esta parte del Valle de San Luis porque nunca se lo hizo y era darle la oportunidad también a la gente de esta parte, digamos, de San Luis y me puse de acuerdo con la gente, con la comisión que utilizará, así que llegamos a un ayer y vamos a sortear el auto el 20 de diciembre y las dos motos. Está bien, o sea que yo pago 150 pesos, voy a ver la carrera y me vengo en auto. Sí, señor. Era que diría, antidea, ¿no? Bueno, y aparte, en el sorteo tenemos pensado y, bueno, no pensado, va a ser así, realizarlo ante equíbono público y un bolillero para darle mayor seguridad al público. Credibilidad, más que todo, ¿no es cierto? Sí, credibilidad. Exactamente. ¿La gente puede comprar el número y no únicamente tiene que estar presente? No, no hace falta estar presente, lo hicimos así para darle oportunidad a la gente que no es bullera, así que pensamos también en la parte esa del bullying. Bueno, felicitaciones, José, bienvenido a la provincia de San Luis, es brillante el talento que tienes para poder lograr este tipo de cosas. Ojalá Dios quiera, te tenga suerte y lo puedas continuar haciendo aquí en la provincia de San Luis. Dios quiere, bueno, ya muchas gracias Rodolfo. Así que sí, Dios quiera que todo nos salga bien. Es grande el esfuerzo en todo sentido, económico, ida, venida de donde yo vivo, de la provincia de La Rioja, así que Dios quiera que todo nos salga bien. Bien, José Vanegas, un joven empresario, felicitaciones y gracias por darme la nota. Gracias Rodolfo. Gracias a vos, gracias. Gracias.